Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo y adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y si pasaba ¿Por qué? Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y de que has vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferras Ya no te aferras Ya no te aferras Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré. Pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me duela libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré. Pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me duela libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo he puesto en ti, con todo lo que yo he puesto en ti. ¡Gracias por ver el video! El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que salen a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan Lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Marineros de luces Con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero perdido en los mares Varado en la arena Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido Lavada en la mía Marinero de luces de sol y de sombra de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena Lavado en el mío Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con ese amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi uno más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Que con ese amor que ya te lo advertí Que no descansaré hasta que seas ni uno más Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Doblar la esquina Perfumado de albahaca Y manzanilla Se me enciende la luna Cuando me miras Se nos ha hecho tardar Se nos ha hecho tardar Entre risas y llantos La vida se ha ido Yo soñando con él Deshojando las noches Tú viviendo con alguien Que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía Se las llevó el río Tu mirada y la mía Se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido La laña arme Se nos ha hecho tardar Y entre risas y llantos La vida se ha ido Yo soñando con él Deshojando las noches Tú viviendo con alguien Que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía Se las llevó el río Tu mirada y la mía Se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma Se me enamora el alma Se me enamora Se me enamora Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido La laña arde 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 Se me enamora el alma Se me enamora Se me enamora Se me enamora Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré y ya no seré tuya Serena gata, bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré y ya no seré tuya Bajo la lluvia, y maullaré por ti Bajo la lluvia, y maullaré por ti No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta, no hace falta No hace falta que te digan nada más Las palabras que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Sí, pero no te hago falta, lo sé ¡Gracias! 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 Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra Y un día se marachía y todo terminó y me dejó esperando en la ventana Que nadie piense en mí, soy diferente hoy Aquel que compartió mis sueños, ya no vive aquí Crecieron alas en su alma y se echó a volar y nunca más ha vuelto por aquí Que nadie me repita la palabra amor, volver a ser feliz es imposible Murieron tantas cosas esa tarde que no me queda nada por vivir Tan solo recordar que un día fui volcán entre sus brazos Que me llenó de amor y puso mil caricias en mis manos Pero todo acabó y todo terminó y quedan mil heridas en el alma Era mi vida, mi primaveral, mi primaveral y mi mañana Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra Y un día se marchó y un día se marchó y un día se marchó y todo terminó Y me dejó esperando en la ventana Era mi vida, mi primaveral y mi mañana Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra Como olvidar la sensación de estar tan cerca de ti Como olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti Como olvidar que entre los dos nacía un gran amor Como olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá Ahora tú, ya en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti Como un recuerdo Como olvidar ese sabor que llevo dentro de mí Como olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor Ahora tú, ya en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti Como un recuerdo Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme Y no sé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que yo tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Que después iré a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Yo luché contra el amor que tenía y se fue Que después iré a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Que después iré a robarte y a decirte pésame Ya la 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 Ja la 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 la面 Hazme tuya una vez más amor Quiero llenarme de ti Igual que ayer Que se repita esa noche Tiendeme en la arena En la misma playa de mi Cartagena Bajo las estrellas Escuchando el canto ahí del mar azul De la misma forma que lo hiciste anoche Amame una vez más Lléname la vida De amor Para tener un mañana Como el de hoy Quizás yo sea una aventura Tú no Pero esta noche tenemos otra cita en la playa Tú y yo Haz florecer mis entrañas Quiero tener Por qué vivir Por qué luchar Por qué seguir Viviendo Estoy cansada De estar muy triste Porque estoy sola A nadie tengo No soy feliz Ayúdame a vivir Yo ya no puedo y ya no quiero estar sufriendo Ayúdame a vivir Me estoy muriendo Hazme tuya Hazme tuya una vez más Quiero sentir Quiero sentir Dentro de mí Puedo ser Un corazón Latiando en mí Quiero sentir Latiando en mí Latiando en mí La, 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 la Hazme tuya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como han pasado los años, que mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos. Nada nos va a separar, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente amigos y nada más. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Amigos simplemente amigos y nada más. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. No, no, no aceptan nuestro amor. No, no, no aceptan nuestro amor. No, 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 no Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme hoy que me sobra tiempo voy a contarle a todos cómo soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada pa' matar los rumores de aquella esquina que me gusta el perfume de Clavel y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño tanto daño hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos como soy Soy un poco la sala y un poquito la arena Primavera despierta en una ventana Soledad y vacío Cuando espero Corazón encendido Si él me llama Hoy quiero confesar que he llorado mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que le debo a la vida tantas cosas Y he cantado bajito Alguna nana Alguna nana Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar que estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de claves Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero Pero Comenzar Comenzar Te encuentro de nuevo Me inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte De mi amor Cómo decirte Que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Te conquista Más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio Que me atrapa Sin querer Ay amor Mis días se alargan Cuando no te miro Y busco entre mil cosas Una que me hable de ti Solo de ti Más no sé Cómo explicarte De mi amor Cómo decirte Que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Me conquista Más y más Ay amor Cuánto daría por romper Este misterio Que me atrapa Sin querer Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Me conquista Más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio Que me atrapa Sin querer Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Me conquista Más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio Que me atrapa Sin querer Fue un placer Conocerte Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses Fueron El principio El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste Te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosas del corazón Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses Fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me hubiera quedado Y hoy me hubiera quedado El día que llegaste Junto a mí Dejaste tu equipaje En un rincón Pusiste tu mirada Sobre mí Y luego te instalaste En mi sillón A veces en la noche Te escuché Cruzando de puntillas Cruzando de puntillas Cruzando de puntillas El salón Y hoy en la mañana Desperté Y estabas dentro De mi corazón Buenos días Tristeza Siéntate Siéntate Junto a mí Cuéntame Si conoces Alguien que sea feliz Dime Cómo se llama Cuéntame por favor Pero nunca me digas Que su nombre es amor El día que llegaste Junto a mí Junto a mí Volaron tantos sueños A la vez Los tuyos que luchaban Por vivir Los míos que murieron Sin querer Pero ahora estoy contigo Pero ahora estoy contigo Ya lo ves Me estoy acostumbrando A verte aquí A veces entonando Una canción Y a veces caminando Y a veces caminando Por ahí Buenos días Tristeza Siéntate Junto a mí Dime tú Si lo sabes Quién se acuerda de mí Dime Dime Cómo se llama Cuéntame Cuéntame Por favor Pero nunca me digas Que su nombre es amor Buenos días Tristeza ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡No me digas que su nombre es amor! ¡Gracias por ver! ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú ya en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor? Ahora tú ya en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz, de ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame y vete ya. Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya, más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti. No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor. No tengo amor, ni tengo nada, para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor, ni tengo nada, 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 nada No me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me designaré, no, a perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me designaré, no, a perderte nunca Aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya Que se busquen a otra y que olviden mi nombre para siempre Los que no me han querido, los que me han perseguido Y me han hecho llorar, que se busquen a otra Porque yo estoy herida y aún me siento paloma y deseo volar Que me dejen la luna para mirarla Y la noche desnuda para besarla Que me dejen el aire para ver si respirar Que me dejen mis penas para llorarlas Que me dejen el tiempo para olvidarla Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que acaricia mi cara Que se busquen a otra Y que olviden mi rostro para siempre Los que me han enseñado el sabor más amargo Y me han hecho sufrir Que se busquen a otra Porque yo ya no puedo Soportar este juego Y prefiero vivir Que se miren desnudos en el espejo Que se arranquen del alma lo que les quema Y que lancen la piedra a un espacio vacío Que me dejen la copla para cantarla Y un lugar en silencio para el olvido Que me dejen un sueño Para andar por la vida Que me dejen la luna para mirarla Y una noche desnuda para besarla Que me dejen el aire para ver si respiro Que me dejen mis penas para llorarlas Y un minuto de tiempo para olvidarla Que me dejen el beso De una gota de lluvia Que acaricia mi cara Que me dejen la piedra a un espacio vacío Que me dejen la piedra a un espacio vacío Que me dejen la piedra a un espacio vacío Que me dejen la piedra a un espacio vacío Que me dejen la piedra a un espacio vacío Que me dejen la piedra a un espacio vacío Que me dejen la piedra a un espacio vacío Háblame de ti Cuéntame de tu vida Que me dejen la piedra a un espacio vacío Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Aunque intentes olvidarme Aunque ya no sientas Aunque no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que la ley Que la costumbre 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 Y comienzo a sentir La nostalgia En mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo Lejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver Si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez Que he vuelto a sentir El deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo Lejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver Si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo Lejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Amante, ¿qué me pasa? Que estoy como embrujada y vivo prisionera del sol de tu mirada Me duele el pensamiento, los hombros, la cintura Sin ti ni sin tu aliento mi mal no tiene cura Desde que me besaste me estoy quemando viva Pues de tu piel, amante, mi piel está cautiva Amante este delirio que yo tengo contigo A veces es mi gloria y a veces mi castigo Amante que me distes, mi corazón te añora Y te llevo en la sangre, alerta hora tras hora Que has hecho amor conmigo, que sin vida me tienes Amante, amante, cada vez que tu nombre me corre por las sienes Amante, amante Que me llegue la muerte gustando tu saliva El amor que te tengo, no hay quien me lo prohíba Ya pueden ir diciendo que soy una fulana Amante, amante, la verdad es que te quiero de noche y de mañana Amante, amante Amante, amante ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con tu piel de canela tendrás la luna, me iré cualquier noche a por ella, tendrás en las manos aromas de jara y violetas, mi pequeño del alma, con tu piel de canela. Con tu piel de canela será tu cielo el cielo más grande del mundo y te haré un camino de flores, escarcha y arena, mi pequeño del alma, con tu piel de canela. ¡Gracias por ver! 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 La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. La que miente cuanto besa, ya lo sabe, yo soy esa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.